Veíamos recién la imagen de Enrique Capriles, el candidato opositor a Maduro, quien se niega a reconocer el triunfo justamente de Nicolás Maduro en estas elecciones. Lo que está pidiendo justamente Capriles es que se recuente voto a voto. Esto decía Capriles. Nosotros estamos solicitando responsablemente en ejercicio de nuestro derecho de que no exista un acto de proclamación. Si las dos partes han dicho que hay que contar papel a papel, voto a voto, ¿cuál es el apuro? ¿Por qué van a correr ahora a proclamar? ¿Qué es lo que están escondiendo? ¿Por qué hay que apurar el proceso si las partes han dicho que están de acuerdo en contar voto a voto? Entonces, cuando yo veo que están tratando de apurar esto, bueno, definitivamente, entonces lo que quieren es que no se conozca la verdad y el día de hoy, si ocurre esto de proclamación, esta presidencia ilegítima, yo le pido al pueblo venezolano que haga sonar su olla, que haga sonar su cacerola a las... Bueno, son las dos y media, las ocho de la noche. Que le den ahí duro. Yo iré a buscar mi cacerola también para darle duro.